Hola, buenas a todos. Buenos días, buenas noches, después de cuando vean el video. Hoy nos toca trabajar en las páginas 108 y 109. Espero que estén muy bien en sus casitas y también espero que nos podamos ver luego. El objetivo de esta clase, para que anoten fecha, objetivo, dice así, desarrollar actividad de comprensión lectora parte 2. ¿Por qué? Porque en la clase anterior trabajamos las primeras dos planas de la actividad, que era la parte 1, y entonces ahora continuamos con la parte 2. Y abajo pongan, trabajaremos en las páginas 108 y 109 de nuestro texto de lenguaje. Que si se dan cuenta, son estas, donde sale la tablita, y dice así. Sí, vamos. Rápidamente, ¿se recuerdan que estábamos viendo el texto de la guerra de los colores? Primero lo leímos, lo comprendimos, desarrollamos algunas preguntas. En la clase anterior vimos características de los personajes primarios, principales y secundarios. Luego vimos alguna, vimos el cuadrito de la narración, ¿cierto? De lo que se tratan los textos narrativos. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas y grandes actividades. Dice, número 5. Comenzamos la número 5. Después yo se los voy a proyectar por acá, para que haya más espacio. Se me voy a quedar a este lado. Dice, busca las palabras subrayadas en el texto y cópialas en la tabla. Entonces, vamos a buscar las palabras subrayadas desde la página 102, que comienza el cuento. Y vamos a ir identificando las que son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 palabras destacadas. Ya, una vez que las tengamos identificadas, por ejemplo, la primera dice antiquísimas. Después está desentrañar, enormemente en la 103, en la 104 no hay, en la 105 sí, y ahí están las otras dos. Horrorizadas y pinceladas. Las vamos a ir poniendo en nuestra tabla y al lado tienen que ponerle lo que significa cada una. Por ejemplo, antiquísimas. Si no se las saben el significado, busquen en internet o pregúntenle a algún adulto si los puede ayudar. Antiquísimas, que es algo antiguo, 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 antiguo. Después, desentrañar. Es como desenredar, ordenar eso que estaba ahí, ¿cierto? O sacar algo antiguo y ponerlo. Después, enormemente. Eso siempre lo usamos y es como grande. Después, la 104 no hay, dijimos horrorizados. Horrorizado viene de horror, ¿cierto? Pero horrorizado es como una palabra generalizada. Horrorizado es como un susto muy, muy, muy grande. Y pinceladas, cuando uno, por ejemplo, puede ser pinceladas en diferentes formas. Que podamos pintar algo. Son hartas pinceladas, porque pinceladas está en plural, ¿cierto? Entonces, está amplio, son varias. Y puede ser de que pintamos con un pincel harto. O nos maquillamos, porque cuando nos pincelamos los ojos, ¿cierto? Podemos hacer diferentes pinturas. Y ahí estarían las 5 con su significado. Después, en la 5A dice, encierra los prefijos y sufijos. Yo ahí les voy a poner un ejemplo generalizado de prefijos y sufijos. Yo siempre les digo que el prefijo va adelante de la palabra que ya viene con una palabra raíz. Siempre una palabra va a tener una raíz, que es la palabra como original. Y se va a transformar en otra palabra con una que le pongamos adelante. Por ejemplo, autobús. Tenemos la palabra bus y les vamos a poner la palabra auto. Y quedó en autobús. Panadero. No, ese es un sufijo. Me adelanté. A ver, otra. Metro, tren. ¿Se dan cuenta? La palabra raíz es tren y le pusimos metro. Otro, ¿cuál puede ser una de las que están destacadas? Busquemos, busquemos. No, hay puras sufijos. Ya, entonces les voy a explicar el sufijo. El sufijo también viene de una palabra raíz, pero se le agrega atrás. Tenemos una parte. Por ejemplo, aquí en el texto dice azul y no. Azulino. Entonces de la palabra raíz azul tomamos otra, la agregamos atrás y formamos azulino. Tenemos enorme, la palabra enorme raíz, y la agregamos mente. Enorme mente. Después tenemos en la 105, pincel, ladas. De pincel y le ponemos ladas. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre el prefijo va a ir una palabra agregada adelante y el sufijo atrás. Recuérdenlo. A partir de ello, infiere y escribe el significado en la letra B. Dice eso, ya lo hicimos. Y el cuadrito también, la C. La D, no la hagan por ahora, ¿ya? Para que no lo arreglemos más. En la 6 dice, elige un conflicto de la realidad que se parezca a la del cuento leído. Identifica dónde ocurre, quiénes intervienen y cuál es el problema. En orientación estuvimos trabajando, identificando los problemas y cómo podíamos solucionar estos problemas. Entonces, aquí tienen que identificar ustedes un problema personal de ustedes. Que pudo haber sido con sus amigos, con los hermanos, con los papás, con el abuelito, con el tío, con sus compañeros. Y cómo, dónde ocurre, dice, quiénes intervienen y cuál era el problema. Entonces, ahí usted lo describe. Cómo en el que fue en el cuento. ¿Se acuerdan cuál era el problema del cuento que tenían estos personajes? Que creían que, porque el otro no era de un color, creían que eran monstruos, que no eran humanos. ¿Y cómo lo resolvieron? Tirándose dos pinturas por el dolor y después conversaron y lo solucionaron y se dieron cuenta que todos eran seres humanos. Ya, entonces, ustedes van a identificar un problema y lo van a describir ahí. Después, en la siete, dice, piensa, ¿existe una solución para ese problema? ¿Y cuál darías tú? ¿Cuál darías como solución a tu problema? Esos son personales. La ocho, no la hagan. Porque les tendría que presentar un audio, que no lo voy a hacer, por un tema de que lo tendríamos que escuchar todos en general y necesito que no la hagan. La nueve, sí. Y aquí le tenemos una sorpresa con la profesora Karina. Dice, te invitamos a escribir una carta a un niño o niña de tu escuela o tu barrio. A quien conozcas poco, te gusta conocer más. Para ello, observa el modelo. Ya, aquí, en esta parte, ustedes van a escribir una carta, pero a alguien que ustedes extrayen mucho. Puede ser alguien de la escuela, alguien de su familia, que por el tema de cuarentena no hemos podido ver. Ya, y nos salen los pasos a seguir de una carta. Y yo igual se los adjunté en Classroom, los pasos de una carta. Esta, saludo, nombre de ciudad, perdón, fecha, nombre de ciudad, saludo, cuerpo del mensaje, despedida y firma. Y, además, les hice un video, un TikTok, donde ustedes, y aquí viene el desafío. Yo lo hice. La profesora Karina también lo hizo. Un compañero de ustedes ya me lo mandó. Hizo un TikTok con el formato, las partes de una carta. Y ustedes también pueden hacer este desafío. Los desafiamos a hacerlo. O con algún otro programa que ustedes manejen bien y puedan hacer un video explicando las partes de una carta. Ya, los esperamos con ese desafío. Después dice la 9A. Escribe en tu cuaderno la carta siguiendo el modelo que aparece en el texto. Ya. Después dice, revísala con un amigo o amigo y observen las ideas. Ya, eso no lo hago porque no podemos revisarla con otros. Pero sí, mándenme las cartas para yo revisarlas y ver cómo está ese funcionamiento de las cartas. Entonces, revisamos el objetivo que decía... Desarrollar actividad de comprensión lectora parte 2. ¿Lo hicimos? ¿Estamos ok? Entonces, nos vemos en un próximo video. Que descansen, que estén bien. Besitos a su casa, cariñitos. Y adiós. Nos vemos.